¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un pequeño video. En esta ocasión les voy a mostrar el nuevo modo que hay de Free Fire, que es el evento de CR7. La verdad no me gusta del todo, no me convence el modo de juego, pero igual se los quiero mostrar para que lo vean. Se juega en dúo y hay que andar encima de una como moto aérea, un aerodelizador y pues andar matando rivales. No me convenció del todo el evento, no me gusta, pero ya es criterio de cada quien, así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.